A ver que han enseñado Algo bueno tiene que haber seguro, vale Se ha visto que hay un trailer de Pikmiki Con eso en principio Arrancarán bien O sea, tenemos bastante la paja, eh Todo lo que sea Relleno random, como esto Que es un pre-show, se va a ir un poquito a la verga La verdad Vamos directamente a los juegos Vale, esto si es un pre-show De mierda Vamos al show directamente Que empieza, imagino, aquí No, estoy haciendo el pre-show esto He visto a Ratatouille, eh ¿Qué es esto, tío? Hostia, ¿qué es esto, tío? ¿Hemos vuelto a Playstation 3? Dime que tiene un girito esto Dime que tiene un girito Y experimentan con ellos o algo Esto que cojones es, gente Hostia, me recuerda a Ratatouille, eh A lo tonto igual está bien y todo Fíjate A lo tonto igual está bueno el puto juego este Podría ser, eh No sé ni qué decir al respecto de esto Eh... ¿Cuándo sale esto? Sale este año, supuestamente Handy 9000 Start the world premiere Vale Ahí empieza Venga, va Ahí empieza el evento como tal ¿Cuánto dura entonces? 20 minutos O sea, es cortito, ¿no? Ahí está Picnici Vale Vale Juego random Hostia, The Alone in the Dark Que han cerrado el estudio, ¿no? Con lo cual poco van a enseñar The Alone in the Dark Salvo que hayan dejado Un DLC terminado o algo así Aunque esto parece más un recap De lo que han hecho hasta ahora Más que... Novedades Destroir humans, eh Ojito El South Park, vale Si es un recap de lo que ha pasado este año No es nada... Nuevo Bueno Están mezclando Vale, 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 vale Bueno, hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Supongo Hombre, otra cosa igual, ¿no? Pero tienen variedad de juegos, eh Tienen juegos de acción Survival Plataformas De conducción Es el Aloudcast El 2 Juego de Grosling Bueno, va Vamos a ver A ver de qué va esto Yo digo, no he visto nada, eh He estado fuera de casa No sé qué van a enseñar Ni qué no Aparte del Mickey Que sí que he visto que hay un trailer No he visto el trailer Pero sí que he visto que hay uno Vale, ¿esto qué es? ¿Por qué parece Cool a Wall? Ah, vale Simplemente es la presentación del logo, ¿no? Igual es Cool a Wall El remake, ¿sabes? Vale Uy, qué bonito Esto es gameplay ¿Esto qué es? Dime que no es un logo de un juego Dime que es el juego en sí Esto es animación tradicional, eh Lo que parece que los fondos van por separado de los personajes Que cosa más rara, ¿no? Parece que los fondos son 3D No sé lo que estoy viendo Pero la animación de los personajes está bien La verdad Ah, es un plataformas Hostia, pues está guapo Coño, pues está guapo, ¿no? ¿Será Metroidvania o será plataformas puro y duro? Está muy bien animado Fuera de coñas, eh Está muy bien animado Me recuerda el Jotun Hostia Hostia Qué guapo Pues Bueno, empieza bien esto, por lo menos Oye, fuera de coñas Qué guapo, ¿no? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esta movida? Hombre, creo que sea de la ley Que viene mínimo, ¿no? O sea, este no sale extraño ni de coña The Eternal Life of Goldman Vale, sale Hmm Ravete, pone 24 Pero no creo que le sale extraño ni de coña Vale Sigamos Me ha molado, me ha molado visualmente De los creadores de Little Big Workshop Stop Motion Early Access disponible de un juego que A ver Va a ser el típico survival y tal Que no me interesa Pero estéticamente es bonito La verdad Estéticamente está guapo Pero no me acerco a un survival random Vamos Ni con un puto palo Pero la estética, ojo Está guapa, ¿eh? O sea, esto me lo pone a ser un juego distinto Y vamos Ahora mismo estoy lanzándome a por él Pero No me mola el rollo jugable Lamentablemente Vale, más cositas Uy, pues ha empezado fuerte esto O sea, me ha pasado nada mal Vale Vale, cada logo está tematizado Con lo que viene a ser el juego después, ¿no? Epic Mickey God, cabrón Dale A ver el trailer Vale, vale, vale El Rebrush Hay pinta guapo, ¿eh? O sea, no han hecho un trabajo gráfico de la puta hostia Pero se va a jugar seguro Se va a jugar segurísimo Además el 2 Salvo que me estoy equivocando ahora mismo Creo que es retrocompatible con la Xbox Series X Con lo cual se puede jugar En... En buena calidad Bueno, si no está en PC, seguro O sea, que podría jugarse a los dos Así que ni tan mal La pena ser de la 3DS Que se ha quedado ahí abandonado, ¿sabes? Que como es un juego ya de... De la portátil Pues se ha quedado ahí Pero a este lo jugaremos segurísimo Vamos 100% seguro A ver, breathtaking Se ha flipado un poco Breathtaking Se ha flipado un poco ¿Me dices? Emocionantes combates Bueno, pero breathtaking Ah, una skin de... No voy a reservarlo para tener una puta skin Ni de coña Tengo planes mejores en mi vida Ya, pero esto lo jugaremos seguro, ¿eh? Esto lo jugaremos seguro 24 de septiembre Bueno Igual no es un juego de salida Pero lo jugaremos en algún momento segurísimo O sea... Ya, vacamos Martos de coches Este me entieres a cero Ya de antemano No sé qué me interesa a cero Salvo que sea Un Darkseid Descartes Entonces se me interesa ¿Te imaginas? Por la puta cara Sería Increíble Vale Ojo, ¿tiene sentimientos el coche? Es un videojuego basado en la vida de Max Desde el último septiembre ¿El de la obsesión extraña? Ojalá que lo sea, tío Que tienes que cuidar del coche Y follártelo y todo esto No, no tiene pinta Esto huele a drama, ¿eh? Huele a super drama esto ¿Pero qué va este? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Greg Fest ¿Tiene algo que ver con lo que hemos visto ahora mismo? ¿O es un tráiler simplemente cinemático? No tiene pinta de que sea de estos juegos, ¿no? En plan dramático del pavo ahí con su puto coche O sea, huele más a Hacer el show del tráiler y ya está No sé Bueno, va, sigamos Ah, es show Vale, vale, es que no sé Me ha desubicado por completo la historia del hombre Y su puto coche, ¿sabes? Ah, Titan Quest Este, ¿no? A ver qué tal, Titan Quest Y lo que te queda en ese Este era más Diablo o más Estrategia Era Diablo, ¿no? O sea, era un juego de acción cenital Ah, pinta bonito, la verdad Secret, efectivamente, sí, sí Bueno, Diablo, el final Nunca ha jugado al Titan Quest, tío Mira que le metí caña A juegos del rollo en su momento en el Ciber Pero al Titan Quest nunca jugué Al Secret sí jugué bastante Bueno, a ver qué tal No creo que sea mi rollo, ni mucho menos Pero bueno No se ve mal Tampoco se ve como Diablo 4 Eso es verdad, ¿eh? Tampoco se ve como Diablo 4 Seamos realistas Pero bueno Esta peña no tiene lo que tiene Blizzard Lógicamente Claro, claro, esta SQ Evidentemente no es Blizzard Pero, coño Que mientras jugablemente esté guay Adelante con ello Un poquito pocho el combate este, ¿no? Un poco pochinki O sea, escúchame Vale Ahí está ¿Tiene fecha esto? A ver Va, se lo empecé en Xbox en Play Ah, no tiene fecha Ok Pues nada Más cosas Es tan buena transición que se están haciendo, ¿eh? La verdad ¿Tú qué es? ¿Sobnáptica? No lo sé Me ha tirado un triple Ah, ser gotic esto, ¿no? Es el que estaba haciendo en España hace 4 o 5 años ya O 6 años ¿Cuánto iban con este puto proyecto, tío? Llevan la de Dios Recuerde un gameplay de personaje entrando en una especie de campamento Pero hace mucho de esto, ¿eh? Tres años, yo creo O dos Mínimo dos, vaya A ver Si no recuerdo mal Estaba haciendo en España Estaría guay que venís a alguno de los creadores del remake A comentarnos un poquito cuál es el enfoque Vamos, yo no he jugado a gotic en mi puta vida, ¿eh? No voy a engañar O sea, no he jugado mi vida al gotic O sea, no sé si realmente se nota muy diferente o no Entiendo que sí, porque tiene mil años, pero Tampoco es gráficamente puntero, vaya Hombre, los rostros y tal no está tan mal, ¿eh? No dista mucho del típico NPC de Ubisoft, o sea que En estas partes parece más de boda en real que un juego de verdad A ver, entiendo que busca un poco ser parecido al juego original Pero con mejores gráficos y ya está Que no quiere cambiar la estética ni nada Querrá ser rollo como más De época, ¿sabes? No lo sé Bueno, imagino que saldrá alguna comparativa de analista de bicho Algo de esto De uno y otro Pero vaya Uf, la lluvia es bastante cutre, ¿eh? El efecto de lluvia es bastante cutrongo, ¿eh? Aquí no se ve mal O sea, tiene partes que se ven bastante bien Y otras que se ven como pochas O sea, es... O sea, es muy poco consistente, ¿no? Dios, es muy irregular ¿Cuánto habrá costado este juego, gente? Es que llevan años con él, ¿eh? O sea, yo la verdad hasta que no he visto este gameplay Tenía más fe en PC fútbol, ¿eh? Es que fuera de coche, lleva años en desarrollo de la colonia Bueno, igual no te cerré, pero se ha anunciado, vaya Mejor hace quality of life, como era de esperar Desde la absoluta ignorancia Desde la absoluta ignorancia ¿Qué aporta este juego cuando existe Dragon's Dogma 2? Porque veo como muchos elementos en común Será distinto, ¿eh? No los comparo, pero lo veo y pienso Dragon's Dogma 2, pero de otro rollo, ¿sabes? Ah, evidentemente Capcom tiene mucha más pasta que esta gente, ¿eh? Pero este tema es Skyrim, vale, vale Es que, no sé, veo el personaje por el pueblo y tal Me recuerda a Dragon's Dogma 2 O sea, porque lo tengo fresco Este es el mejor La cinemática Esto es un Cabela, ¿no? Te imagino El típico juego random de caza Imagino que sí, vaya Es que esto me interesa entre cero y nada En tercero y nada, la verdad Ostras, las animaciones de los jabalés eran un mierdón Espera, tira para atrás, tira para atrás Eso que era Era un GIF animado, tío Sobre un fondo Era un GIF sobre un croma O sea, este plano es espectacular Super cinematográfico con la luz y tal y cual Ostras, pero si es un puto croma Ostras, que cosa más jodidamente Infumable, ¿no? ¿Qué es esta puta mierda, tronco? Si incluso la definición De los jabalíes y del suelo es distinta De hecho, corren todos al unísono ¿Os dais cuenta de que todos son copiados y pegados? Que tienen la misma animación en las patas y todo Hasta la misma sombra, el mismo reflejo Es literalmente Copiar y pegar el modelo del puto jabalí Siete veces Ostras, que cosa más cutre Me cago en la puta Vale, pues nada Una campaña menos, gente Eh... Yo que sé ¿Esto qué es? Vale Ostras, pero ¿qué es esto, tío? Pero, ¿por qué parece todo tan amateur? Pero, ¿quién está haciendo esto, tío? La gente de PC Fútbol O sea Es súper cutre Pero si ni siquiera rueda la rueda, ¿no? Está como yendo en línea recta Parece un... Un PNG Qué cosa más pocha Hostia puta de mi vida Nah, esto es cutre Cutre de... Qué flipas, eh Es cutre que flipas esto, cabrón Un timelapse, ¿vale? Oye, que larga este puto trailer, ¿no? No lo voy a jugar ni con tu tiempo Uy, esto parece terror, ¿eh? Esto parece terror, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tarsier Studios Esto es la peña de... De Little Nightmares ¿Han hecho Little Nightmares fake? ¡Oh! ¿Ya está? Vale, 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 vale Tienen un nuevo juego y lo enseñan el 20 de agosto Vale, me mola, me mola A ver qué hacen... A ver qué hace esta gente sin el paraguas, digamos De Bandai Namco Vale, vale, vale Un teaser inquietante Me mola, me mola O sea, me mola, a ver, no he visto nada, pero Que me provoca interés Mira, lo que hemos visto aquí El Gothic Honestamente Pinta Regulinchi La cosa como son El Grogfest No me interesa en absoluto El Epic Meek Lo voy a jugar segurísimo Space for Sale Tiene un apartado artístico precioso Pero es un survival Y no me interesa en nada Titan Quest Podría estar bien Pero tampoco me parece mi tipo de juego We of the Hunter Igual por el meme o por la risa Me lo podría jugar un rato Pero... Tal Y el Goldman Me ha gustado mucho, tío El Goldman Que es el plataformas Este dibujado a mano Quiero ver más Pero me parece Muy bonito La verdad O sea, es el mejor de los De los siete de momento ¿Queda algo? Queda algo Si no fuera porque es de Embracer Diagol un 2 Y me quedaría más a gusto que nadie Pero no puede ser No es el THQ ¿Darksiders? Así por la puta cara A día de hoy Tachiku Nordic Y sin contar Handy Games Tiene 23 juegos en desarrollo De los cuales 13 aún están sin anunciar Tras este showcase Gracias por verlo Tengo una cosa, eh Me interesa Me interesa Alguna cosita De la que han enseñado La verdad No me flipa el showcase Pero tampoco ha estado tan mal Me habéis comentado Nada más empezar Que era un putísimo horror El evento Y está Tiene cositas interesantes No sé No parece increíble Pero tiene cositas Que me han molado Este de las putas ratas, tío No sé dónde ha salido esto Pero es tan absolutamente Infame O sea Es un canibali Personalizado En forma de videojuego Voy a jugarlo segurísimo El Ratatouille en este O sea Me parece tan horrible Que lo quiero jugar segurísimo Lo quiero jugar fuera de coñas Este lo voy a jugar segurísimo Y luego el de animación Me ha gustado mucho, tío Este me ha parecido Muy bonito A falta de ver más gameplay De ver si es un Metroidvania O plataformas y ya está Este me ha molado mucho, eh No sé No está nada mal el evento, tío Yo qué sé Como calentamiento Para la Gamescom Y con el teaser Del juego de Tarsier Pues oye Veremos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!